Estamos muy contentos de comentarles que ya tenemos los 5 puntos Vive Digital que quedan en nuestra ciudad de Barranca Bermeja abiertos todos los días de la semana. Los horarios son de 7 de la mañana a 12 y de 2 a 6 de la tarde de lunes a viernes, donde nuestra comunidad puede disfrutar de todos nuestros servicios. Adicionalmente también estamos estrenando alianza con la Tecnoacademia del SENA, así que los invitamos a ser partícipes de ellos, disfruten de nuestros servicios, aprovechenlo y sáquenle el mayor jugo. Me parece genial porque desde pandemia es una sala a la cual no se le ha dado uso y para mí es muy importante porque en este colegio no todos contamos con la conectividad en casa, tipo tener computador o tener conectividad a internet y es algo muy importante porque gracias a este punto de la abertura podemos hacer los talleres, por ejemplo, décimo, ve y once, que este año se encuentran en el SENA, con cosas de la Unipaz, las 80 horas, es algo muy bueno, un método muy bueno porque así podemos realizar nuestras actividades aquí en el colegio sin necesidad de tal vez ponernos en riesgo saliendo a altas horas de la noche para buscar conectividad o cosas así.